Jesús Maestu, de Medina Sidonia y actual defensor del pueblo andaluz, será el próximo hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Este reconocimiento se llevará a cabo en el acto institucional que se celebrará el 19 de marzo en la Diputación gaditana. Hemos querido que los reconocimientos que haremos el 19 de marzo vayan directamente dirigidos a valorar a instituciones, a personas y a entidades cuyas trayectorias sean ejemplos en la superación de esos límites, de esas barreras, de esas fronteras, ya sean físicas, sociales, políticas, económicas o institucionales. Esos caminos de superación han sido afrontados por personas y colectivos ejemplares que recibirán la medalla de la provincia de Cádiz, la ciudad de la línea que celebra el 150 aniversario de su constitución, el circuito de Jerez, Ángel León, Juan Luis Fernández, Israel Ramos, representante de una impecable e innovadora gastronomía, Teresa Montero, cofundadora de la Venta del Soldado, Autismo Cádiz y sus cuatro décadas de esfuerzo. Hay una representación paritaria de todos los premiados que haremos referencia, de la misma manera que una representación de toda la provincia, está toda en las comarcas de la provincia representada, con el intento precisamente de poder trasladar ese mensaje de unidad completo que tiene la provincia gaditana allá por la comarca a la que acudamos. Amelia Romero, reconocida como una de las mejores jugadoras de fútbol sala del mundo, Juan José Lucero Domínguez y Juan Lucero Medina, ejemplos de superación. Manuela Leal, la primera patrona de la cofradía de pescadores de Conil, la cooperativa La Pastora, de Grazalema, hacedora de excelentes quesos artesanales, la cantadora de Sanlúcar, Laura Vital, la emprendedora Elizabeth Acosta o Dionisio Arachabala, marinero vasco que fue asesinado por los golpistas de 1936 y cuyos restos fueron entregados a su familia, tras confirmarse su identidad mediante el análisis de ADN, completa la relación de trayectorias distinguidas. Todos aportan luces y tonalidades diversas que convergen en la sociedad gaditana, colores como los empleados por el artista de Sanlúcar, Garicois Cuevas, para crear la imagen del 19 de marzo, día de la provincia de Cádiz.